El muro que está aquí en Telemedellín es un traverso, es un traverso. Es un traverso. Una propuesta para pasar de lado a lado. Requiere cierta destreza y cierta habilidad para poderme desplazar en él. El muro no tiene límite de edad. Puede perfectamente subirse un niño de tres años a un adulto de 60, 70, 80 años. ¡Suscríbete al canal!